¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ahí estás diseñoso, ahí estás diseñoso. A ver, pero antes de seguir vamos a presentarnos, solo si estamos vacunados, señora Bonita, Ricardo Ribón, Gabriel Escudero, Víctor Hernández, Ricky Moreno y todo el fabuloso y fantástico equipo que hace posible este maravilloso programa que llega hasta usted, a las ondas gercianas de Radio Fórmula. Muchachos, a ver, yo siento que el gobierno está más alejado del pueblo que nunca. No, no, ¿cómo crees? El presidente es el pueblo, el presidente es la encarnación misma del pueblo, no puede estar más alejado. Entonces, ¿somos nosotros los que estamos alejados del gobierno? Y gracias a Dios están construyendo un tren para acercarse a nosotros todavía más. Justamente es eso, señora Bonita, es que fíjese. A ver, usted sabe que aquí le decimos el tramo de las estrellas, porque todos los demás tramos también están cargando el payaso a la selva, pero nos importan dónde están los famosos, ¿no? Eso se dice. Es verdad, es verdad, Nelgar. Si los famosos dicen vamos al tramo cinco, nos vamos al tramo cinco. Sí, el tramo seis destruye, el tramo cuatro destruye, pero el tramo cinco es el famoso. El tramo cinco es el Chumel Torres, hace cuenta, ¿no? Así como el programa. También destruye, pero es el que importa. Sí, es el que importa. Pues fíjese que todavía está en duda la legalidad de la continuación de las obras en los tramos cinco norte y sur del Tres Maya, y la dependencia responsable del Fonatur ya prepara la convocatoria para contratar más trabajadores para los siguientes segmentos del proyecto. O sea, se lo están pasando por la selva del triunfo, Nelgar. Todavía está en duda. La duda la tendrás tú, Ricky, porque Fonatur ya decimos que sigue. Por el túnel del triunfo. Así es, miren, entrevista en estos mismos micrófonos y en estas mismas frecuencias en el programa de nuestro compañero, colega y amigo. Amigo personal, Nelgar. Oscar Mario Beteta en su programa en los tiempos de radio. Fernando Vázquez, que es vocero de Fonatur, funge y finge como vocero de Fonatur, detalló que también esperan que las plazas de trabajo que se abrirán para las siguientes etapas de la construcción puedan atraer a extrabajadores que participaron en el proceso de dos bocas, que ya tienen experiencia en ser latigados, en ser, en tragar puro café con sal y este. No, y que les quedó bien bonito, que les quedó bien padre dos bocas. Entonces, esto choca con las órdenes y amparos que han metido para que continúen las obras del tramo 5, que es el tramo famoso, como dice Ricky Moreno. Así que Fonatur dijo, pues mira, yo la ley me la paso por donde se me antoje y yo voy a seguir la construcción porque el tren debe ir e irá. Oye, yo tengo una duda, a ver si Ricardo, o cualquiera de los Ricardos, el bueno o el malo, me puede contestar esto. ¿Por qué Fonatur es la encargada de la construcción del Tren Maya? Igual no es pregunta capciosa ni nada, pero ¿por qué esa dependencia exclusivamente? ¿Por qué va a ser turístico o por qué Fonatur? Ahí te va, ahí te va, Ribón. Me corrige, sino uno. Uno, efectivamente no debería ser Fonatur, debería de ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, ahora se llama Diferencial. O el Ejército. Infraestructura. En esas que estamos. Pérate, pérate, pérate. Pero dos, el presidente decidió que fuera Fonatur por las razones que está diciendo el turismo. Y también al ser un fideicomiso, pues la transparencia no es, este, o sea, ¿qué quieres, el tren o lo quieres barato y el seguro? Pues no, pues eso, es por dictamen del presidente, eso sí, ¿eh? Sí, 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 o sea. Yo no identifico. Tiene que ver con esta onda del turismo, porque acuérdate que el turismo es uno de los ingresos principales del país. Y es uno de los argumentos que están dando para retomar ahorita la obra. Un poco el razonamiento que dieron es que es un tema de seguridad nacional, el desarrollo económico del sureste de México, y por lo tanto se pueden saltar estas órdenes que había dictado el juez para suspender la obra temporalmente. Tiene que ver con eso, con desarrollo económico a partir del turismo. Bueno, mire, pues el vocero de Fonatur también dijo que en los próximos días ya se va a dar a conocer las bases para quienes hayan trabajado en las obras, lo que comentaban ahorita, en las obras de Dos Bocas, que se puedan sumar a la construcción del Tren Maya. Pero si ustedes dos bocas dan y se acaban, pues ¿cómo que...? Ya vayan llenando la solicitud de empleo. Falta como tres años. Bueno, y en unos días vamos a dar a conocer este tipo de información. Dijo el señor, no dijo ni cómo, ni por dónde, ni nada, pero pues ahí esté pendiente. Si usted trabajó en Dos Bocas y pues le gusta trabajar para el gobierno, pues a lo cual le van a hablar para... Tiene pase directo. Si usted ya sabe más o menos cómo se maneja y le gusta trabajar ahí entre charcos y todo, a lo mejor ya tiene pase directo para hacer el Tren Maya. Y es que toda esta noticia ahorita es importante porque el jueves pasado activistas denunciaron que el gobierno de la 4T reanudó las obras en el tramo 5 Sur, el que va de Playa del Carmen a Tulum. Es el segmento que había recibido una suspensión definitiva de parte de un juez federal, por lo que legalmente, legalmente, no se podrían reanudar las obras sin que un tribunal colegiado revoque esta decisión. Pero a ver, aquí la pregunta es, ¿cuál es la ley? ¿La que decida un juezucho por ahí o lo que el presidente decide esa mañana? Esa es una, esa es una. Y perdón, yo lo puse en rojo. Ya que lo acabe, güey. Ya, mira, ya tiro media selva. Ni moque. Ya, ya, de verdad. Ya trae medio perro adentro. Ya, ya, ya. Si lo vas a dar, no lo frunzas. Decíamos en mi pueblo. Ya, güey. Ya que lo acabe. Los jaguares, los jaguares no reviven, ¿eh? O sea, ya, ya. Ya, vato, ya. Cambian de nombre nomás. Ya tiro todos los árboles, güey. Ya, ya. O sea, a ver, ese es mi punto. Obviamente, rápidamente, los que le saben esto dicen, sí, pero es que está destruyendo el agua. Ya, ya. O sea, no lo sé, no lo sé. Además, el calentamiento global es solo un sentimiento. Es solo un rumor. ¿Qué está sucediendo? Sí, sí, sí. Oye. Mira, por un lado, sí, porque ya lo, como dice Ricky Moreno, ya lo ha gastado, mano. Ya, o sea. O sea, güey. Ya, o sea. Entiendo, entiendo la postura que es la postura tradicional, la de Ricky Moreno, pero sí, ya, si ya gastó, pues ya. Yo diría la, no la tradicional, es la, es la acertada, Milga. Ya está. El presidente, y ahorita, vamos a brincarnos en la mañana ahorita, pero el presidente dijo que se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Y por eso es el presidente, carajo. Sí, la. La puedes recibir sonriendo de malas perras. Exacto. Un señor que duró más de 12 años en campaña no, no, no se presta a dejar las cosas inconclusas y a decir, no, pues ya hasta aquí se me hace que no la, se me hace que no la armé, se me hace que nunca voy a ser presidente. Mejor ya lo dejo por la paz. No, o sea, ya sí. No, mira, como dice Ribón, la puedes agarrar con la, con la cara triste o sonriendo, güey, sonriendo y cooperando. Pues ya, güey, mejor seamos felices, sonriamos en lo que se termina el Tren Maya, pero ya que lo acabe, si lo va a acabar. Mira, como, como este es un programa democrático, las voces dicen que la afecta, si acabamos el Tren Maya sería la mitad de la afectación, porque la otra afectación es la que se va a hacer a los mantos acuíferos, a los árboles. Eso es solo agua, güey, eso lo haga. Pregúntale a Nuevo León, no pasa nada. Eso es solo agua, güey. O sea, se evapora y se regresa, tiene un ciclo, eso es solo agua, regresa de donde vino. Yo sí creo que son etapas, Mielgaba, o sea, claro que está, claro que hay, por ejemplo, España se está consumiendo en su propio calor, París está a 39 grados, pero son... Monterrey, ni te vayas lejos. Son eras geológicas, Mielgaba, estamos en la era geológica. Tiene que pasar, tiene que pasar. Estamos en la era geológica de AMLO. De espiojes cósmicos se le llaman. O sea, la raza más poderosa es la que quedará. Que por cierto, hoy hay algo en el sol, como que hay tormenta solar, Mielgaba, y hoy que salí a correr a las 6 de la mañana, sentí más fuerte el sol. Sí está más fuerte, no sé, pero sí se sintió mucho más caluroso. Es que por ahí leí que una de esas señoras que le saben un montón al espacio sideral, como dice el presidente, no, astrónomos, o sea, los que le saben de a Devis, dijo que iba a haber unas tormentas, unas tormentas cósmicas y no sé qué. Sí, entonces, si debe, ya, salga con paraguas, señora, para evitar que le caiga la tormenta. Estamos acabando el planeta, pero qué importa, qué importa, qué importa el tren maya. Mexicali, sí, qué, 48 grados. ¿Para qué viven en Mexicali? Se los hemos dicho hasta el caso. ¿Algo habrán hecho para que desaten la ira de Dios? O sea, estando aquí Morelos, 35 grados. Cuernaval, la ciudad de la eterna primavera. Con albercas por todos lados. Con albercas, ¿qué hacen en Mexicali? Se queman porque quieren. Es mental, el calentamiento es global, es mental, señor ahorita, pero no se nos vayan, no nos haga caso. Estamos aquí vagando con ustedes porque es verano y tenemos que sonreírnos de algo, pero lo que sí vamos a hacer es ir a un pequeño corte comercial, no se nos vaya porque ahorita continuamos aquí. Estos cuatro gordos y Ribón, Antos Udrian 3, en la Radio de la República. Estamos en Facebook, señor, señor Moreno. Muchas gracias a todos los conectados, yo me estoy conectando. Tengo por acá una felicitación muy especial. Oye, señor Moreno, por favor. Dígame, señor. Una felicitación muy especial. A ver. Fue cumpleaños de Osvaldo Borges, que está malito y que nos oye a diario y que está enfermito. Échale ganas, carnal, échale muchas ganas. Yo creo que si es COVID es mental, Miguel Gave. No, no es COVID, no es COVID, es de esas enfermedades de Adebis, ¿no? Ah, de hombres, ¿no? De la era moderna, como el COVID. Oye, échale ganas, Osvaldito Borges. Un abrazo a mi buen Osvaldo. Dice por acá, hoy es mi cumple, Sandra Bella. Ya llegué al tercer piso y quería saber si podrían felicitarme en el programa. Aunque siempre me toca escucharlos en Spotify, porque si ustedes no saben, nos puede escuchar a través de Spotify, de podcast, de Apple Podcast, ¿cómo se llama? También, pero ella nos pide un saludo, que es muy fan de ustedes y la mera verdad en especial de mí. O sea, de mí, de Mimi, porque hace todo lo mejor que puede, aunque no le salga. Ojalá se pueda, mil gracias. Ahí está tu salud. Pues ahí dice de Mimi, pues ¿qué hago, mi querido? ¿De tutú o de do de Mimi? ¿De tutú o de Vivi? De Vivi. Sí, no, este... ¿Qué dice la gente? Ay, sí, se me fue, espérate, espérate. A mí también se me fue. José Luis Anor me dice, me caga la cara de Ricardo Ribón y de Víctor Uta. Me disculpa. Uta, agarra parejo, mira. No le gusta la cara de Ribón ni de Víctor, mira nada más. Bueno, también el estándar está altísimo, mi el gato. Es que nos ponen junto a Ricky, nos vemos malo en todo. Ponen un pinche 10, güey. No más. ¡Vamos, güey! Te amas. Ponen la foto del güey a ver si muy guapo el cabrón. No, ya se está sepuso. Ponla para que todos se vean, Uriel. Ponlo sin playera, a ver. Ponlo al güey ese, a ver. Oigan, les invitamos a que escuchen Seize y no pasa nada. La nueva producción de Chumi y de parte del equipo aquí de Máquina. Que hicimos todos con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Sí, todos lo escribimos. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Dice, pídanle su no sé qué, ya vendrá por sus doblones. Ahora que no estará Chumel, ¿quién será el protagonista? El Gap, siempre es el Gap. Roberto es chingón, pero Jacobo es muy payaso. Se le nota que es un guayte chica. Amo a la de guayte chica. Le mando un beso a la chica guayte chica. Jacobo y Roberto Martínez. ¡Me caen bien! A mí Jacobo me caen bien. El Roberto Martínez también me caen bien. Venga, Uriel, pon la foto más bella de Ricky. Señores, hoy me razoné. La que sea, la que sea, pues se sabe. Aprovechen, ahí voy a sonreír. No solo se razonó Ricky Moderno, se pistoleó, mira. Bueno, mi el Gap. El cabello. Tú que te fijas. Ese mentón de Bruce Wayne. El otro día estaba muy enojado porque me choca que me pongo camisas verdes, como ayer. Y se me da los ojos verdes, mira. Y son azules. ¿Sabes lo que uno sufre con eso, güey? ¿Sabes? Sí, güey. Es bien difícil ser tú, güey. ¿Qué te digo, mi querido? ¿Dónde está el tejón regalón? Dicen en el chat. No, no. No ha sacado nada del tejón regalón. Es que la patria anda. Ustedes aguanten, aguanten. O manden cosas para que el tejón regalón, también si ustedes no le ponen su parte. ¿Sabes qué debería hacer? Entrar a Twitch.tv con su suscripción de Amazon Prime. Y ahí va a haber un tejón regalón y se lo regala a Cinerza, su suscripción. Porque es gratis, señora bonita. Muchas gracias a los que estuvieron ayer seis orejas. Seis horas y media estuvimos transmitiendo. Muchas gracias. Porque sí hubo gente que iba y regresaba, pero hubo valentones que sí se... O sea, ¿de qué horas a qué horas fue? No sé, empezamos... Según iban a ser 15 minutos de pruebas. Como a las seis. Y nos quedamos seis horas y media. Entonces fue como seis horas y media. Twitch.tv diagonal Cinerza, ahora que no está el pulso, pueden entrar a youtube.com diagonal pulso, ver el pulso y lo va a ir a ver Cinerza. Así es. Y ahí pues ya se divierten. Ya estamos de regreso. No se vayamos a seguir con... Seguimos con la mañanera. Ya estamos de regreso, señora bonita. Le platicábamos antes del corte comercial sobre, pues, que el tren va. Ya, ¿pa' qué nos hacemos? Ya, ya, ¿pa' qué nos hacemos, güeyes? El tren va a ir. El tramo de las estrellas lo intentaron, pero el presidente pues ya se enojó. Porque obviamente el tema llegó a la mañanera, Ribón. Obviamente que este tema el presidente aclaró. Pero antes de empezar con lo del presidente, déjeme platicarle que en la conferencia, de prensa de hoy, y con el presidente López Obrador es testigo, el subse de prevención y promoción de la salud, el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, compartió el informe sobre la epidemia de COVID-19, la cual, y es que fíjese aquí, aquí es donde se empiezan a contradecir, la cual está en su quinta ola de contagios. Eso ya lo sabemos, Mirna. Eso ya lo sabemos. Estamos en la quinta ola. Nos queda claro. Pero creo que ya todos tenemos conocidos, vecinos, amigos, novios, novias, novies, enfermos. Ahorita está cañón. Ya se siente la sospecha de que a todos nos dio, pero pues fíjate que el subse dice que no, que no, que de hecho hay un desaceleramiento en la transmisión del virus, cuando yo siento ahorita que sí está muy pesado. Pues ojalá, porque el señor se supone que es el que más le debería saber a este en el país, entonces ojalá y su, ojalá y su corazonada sea este, sea verdad, ¿no? Esta sí sea la buena. Pues digo, ya es la quinta. Igual esta es la buena. Alguna le tiene que atinar al pobre señor porque no ha dado una, pero mira, Gatelito dijo que la desaceleración en la transmisión del coronavirus. ¿De la qué? Esa aceleración, desaceleración, desaceleración, el que sea desacelerado, muy bien desacelerador será. Luego, la desaceleración y la transmisión del coronavirus, actual quinta ola, se evidencia en el número de casos nuevos reportados y dijo el señor que esto no significa que haya inmediatamente una reducción de contagios nuevos, Ricardo Moreno a escaso, lo que invitó a la población a seguir las medidas preventivas, como lo es el uso de cubrebocas, ahora sí, y lavarse las manos frecuentemente. Ribón, tienes la palabra. Ahora iba empezando a la vecina. No, o sea, yo nada más tengo la duda, ¿cómo puede hablar de una desaceleración por el número de contagios? Pero al mismo tiempo decir, esto no significa que haya menos contagios, o sea, entonces, ¿qué significa la desaceleración? Es una pregunta, Ricky, es una pregunta. Tú nomás querías decir desaceleración, ya dilo, nomás eso. ¿Sabes por qué? ¿Quieres usar tus palabras rimbombartes, güey? Eso es lo que quieren. No puedes ver al secretario, al subsecretario sonreír. Déjalo trabajar en paz, Ribón, déjalo. Que él tenga chamba no debe ser motivo de envidia contigo. ¿Qué estaban diciendo en el Facebook? Me choca la cara de Víctor. ¿Qué te metes? Ay, derribó también. ¿Qué te metes? Bueno, pero mira, el doctor Gatell invitó a la población a inmunizarse contra el coronavirus. Pues señaló que siete de cada diez, oigan esto, siete de cada diez personas que han muerto durante esta última ola no tenían vacuna contra el COVID. Entonces, independientemente de si tenían comorbilidades o no, sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación, enfocado a niños, mencionó que el 77% de los niños mayores de cinco años ya han recibido su vacunota, su primera dosis, de las dos que les va a tocar. ¿De las dos qué? ¿De las dos dosis? No, no quiero tragar mis palabras, pero en esto sí estoy de acuerdo con el doctor Hugo López Lagatel. Ah, qué bueno, qué bueno que entre expertos este... Bueno, mi verdad, bueno, bueno. Oye, si se satisfagió la respuesta de... Te voy a decir, te voy a decir porque si ya no se vacunan, güey, igual no deben de estar en esta ola de calor. No, 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 ya sé. Pero ¿por qué no se vacunan, Gab? Dame una buena razón para no vacunarte, güey. Un niño mayor de cinco años sí necesita de que alguien lo lleve y hay niños que no tienen ese privilegio que tú tienes, que aún tu mamá haga todo por ti, no lo tiene aún este. Que no tienen un levy, dilo. Pero ese, espérame, ese punto está bien, ese punto, Milgar, porque esos no pueden vacunarse, pero un señor con la comorbolidad de Víctor. ¿Con qué? Bueno, sí. Comorboloso. Es comorbola. Comorbola. Ajá, comorbola de Víctor. Exactamente. Que no se vacuna. Ajá. El Gab no estará respirando de más aire aquí en este preciado momento que están... Pues ya es necio, pero como dijimos hace rato, esto ya es un despioje cósmico. O sea, yo creo que muchos de los que ya están ya la libraron vacunados afortunadamente. O sea, por supuesto que le debemos mucho a las vacunas y a estos señores que hicieron las vacunas. Y pues ahí están los números. Eso es lo que dice Gaté. ¿Siete de cada diez? Echemosle ganas. Echemosle ganas. Oye, también la Abdala, ¿incluyes a la Abdala o no? Es una amiga, ¿no? Es una amiga tuya. Y la vacuna patria también. Oye, ¿qué pasó con la patria? Están solicitando por ahí en redes sociales. He visto diferentes imágenes donde solicitan... ¿Voluntarios? ¿Sujetos de prueba? Sí, sí. ¿Conejillos de indias? Eso, esa era la palabra que estaba buscando. Como gente taruga que quiere ir a hacer una prueba por el güey. No, no, no. Pero... Esto puede ser una opinión. ¿Por qué estamos así, Ricardo Moreno? Caray, güey. Oye, pero ahora sí. Sí, vamos a cambiar de tema. O sea, esto del COVID no tiene ningún impacto para México. Entonces, mejor pasemos al tema de de veras. Ya no quiero que nos cancelen el programa, como aquella vez que Víctor dijo que no servían las vacunas. Ay, Víctor. Mira, vamos. Ay, venía el caso. No tiene nada que ver. Es que se ardió porque satisfagió. No, por eso le abrió. Recordámonos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó este martes que la suspensión de trabajos en el tramo 5 del Tren Maya estaba significando un alto costo al presupuesto público, razón por la cual su gobierno tomó la decisión de declarar la obra como prioritaria y de seguridad nacional. Mi voto más firme que nunca. Es lo que decíamos. Si no les gusta, se aguantan, dijo el presidente. Y ahí, ámanos que las estrellas, no, 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 seguridad nacional. Y si se me ponen tarugos, lo acaba el ejército, dijo el presidente. ¿Cómo la ves, Miel Gavé? Diles algo. Este, ya cuando las cosas tienen el estatus de seguridad nacional, se ha visto, se ha visto que le ponen mayor atención. Y este, quién sabe si sea ya una batiseñal o una palabra de emergencia que tenga el presidente cuando cada que dice seguridad nacional, todos tienen que hacer algo porque sí. O sea, ya ha decretado. Cuando él dice seguridad nacional es, me vale por mis, por mis calzones, por mis pistolas. Y este, y tu opinión, tu opinión me viene guanga, carnal. Ni el presidente Calderón se atrevió a tanto, ni el presidente Calderón se atrevió a tanto, lo cual festejo, festejo que el presidente utilice estas mañas, mañas, son mañas, Miel Gavé, son recovecos de la constitución, son mañas y trampas que usa el presidente. O sea, que AMLO es más Calderón que Calderón, estás diciendo. AMLO es más Calderón, siempre se ha dicho, siempre se ha dicho. No, y le pegaron donde más le cala, en la lana, o sea, lo que está diciendo es, a ver, tu caprichito de parar esto me está costando una lana a diario, ¿a quién lo va a pagar? La casa del actor, cada año piden lana, tú sabes. No les vamos a hacer caso a las estrellas. Ahí está María Victoria haciendo pozole cada año. No, no sean carijos, un saludo, un saludo a Ortiz, al señor, don Jorge Ortiz de Pineda, que hace mucho por la casa del actor, le mandamos un fuerte abrazo. No, 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 no. Que agarre una cuchara cemento y se ponga bien. No, no, un saludo, un saludo. Oye, pero era que le dé a doña María a cortarle las tortillitas. Esto es de seguridad nacional, Ricky Moreno, que quiere atender a los viejitos en la casa del actor y se ponga ahí a poner vías, a poner durmientes ahí entre las vías. Oye, déjenme comentarles algo aquí antes de que, porque ya nos quedan pocos minutos aquí en el programa. Usted estará muy joven, señora Bonita, pero usted, bueno, en algún tiempo había un respeto entre la repartición de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Federal, el Judicial, perdón. ¿Dónde? Pues uno no se pisaba los talones. Pero pues fíjese que el presidente hoy cuestionó el tiempo en que los jueces están tardando en resolver los amparos y denunció una conspiración para retrasar las obras del tramo que corre de Cancún a Playa del Carmen. Es decir, el presidente ya está cuestionando, en dos cosas cuestionó hoy a jueces federales. En este tema del Tren Maya y en el caso de Iberdrola, donde un juez amparó a la compañía para que no pagara la friolera cantidad de nueve mil millones de pesos, Milga, unos cuatrocientos millones de dólares. Es mucho si lo comparas con mi estado de cuenta, pero es poco si lo comparas con todo lo que se ha gastado Pemex y todo. Ahí te va, ahí te va. Entonces, el presidente ya dijo, ahí lo estamos platicando el viernes, que iban a sacar un quién es quién en los funcionarios públicos que ganen más. Los salarios de los funcionarios públicos. Eso es mañana, va a ser mañana, ¿no? ¿Mañana toca? ¿Cuándo toca el quién es quién? No, el miércoles. Mañana es quién es quién. Pero del chisme. Mañana es el quién es quién chismoso. Las mentiras. Ah, ¿el nuevo no va a ser Vilchis? No, no, se lo pidió a Sheffield, al señor Sheffield. ¿Al de la Profeco? Sí. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Bueno, pues el señor ya es una institución en los precios. Sería alguien de la función pública, ¿no? Que digo, en dado caso, de funcionarios públicos. No, no sé si funciona tanto como quisiera. Pero, señora bonita. Bueno, pues vamos a ver este tema, cómo el presidente, pues ahí se da un tiro con los jueces federales. Esto se va a poner bueno. Pero lo que se va a poner mejor es que ya nos vamos, señora bonita. Ahora sí, lo dejamos con la información de mi queridísimo Mario Ávila, que está cubriendo a don Joaquín López Óriga. Así que, Mario, ahora sí, informa a la nación. Ya estamos en Facebook. Muchas gracias a todos los 2.200 conectados. No se metan con la casa del actor, siento bien feo, güey. ¿Viste cómo se hizo chiquita la matraca, güey? Oye, pero sí, güey. Pues es que sí se me mata. Un día me tocó ver a Jesús Ochoa ahí en Revolución. Güey, se pelean durísimo, güey. Entre los carros, güey. Se pelean durísimo. Como el sindicato, no sé cómo se llama la organización. Sí, sí, sí. La ANDA. Ah, ¿La ANDA? Es una asociación. Es una asociación. ¿La ANDA? Asociación. Ok. La casa del actor depende de la ANDA. Y ahí traen una trifulca por lo de la ANDA. Acuérdate que las grandes empresas te sueltan una lana. ¿Pero que no era Laura Zapata ahorita también andaba ahí metida o no? Ya no. Quiere regresar. Estuvo mucho tiempo metida. Ahorita es Don Jorge Ortiz de Pinedo, al cual les al mandamos un saludo. De Pinedo. Perdón, y Laura Zapata un tiempo fue, también Jesús Ochoa era como de los rebeldes. Qué buenas épocas en las que era Jorge Negrete, era el presidente. Silvia Pinal. Silvia Pinal. Silvia Pinal también fue presidente de la ANDA. Silvia Pinal. Silvia Pinal, ¿todo funcionaba? No, ahorita. Sí, con la ANDA. Bueno. Ah, no, también es que nada más, a ver, con que pagar a Televisa ya con eso salía todo, güey. También ya de pobre señora Pinal ya la que no funciona es ella, igual y de la ANDA todo eso. Ah, no te podías aguantar, Víctor. Señor, no estamos en vivo. Dice, qué chisto, qué misterioso que no está ni Joaquín y Chumel. Bueno, pues los patrones andan de vacaciones, tío, entonces, verano. Les ofrecieron un dos por uno, lo tenían que aprovechar. La gente merece vacaciones. Hay muchas historias macabras. Nada más le echaban agua a la regadera durante media hora. Oye, acá dice, muchas historias macabras de la gestión de... Traiga a su mascota a bordo y se va a chumel. Oye, acá dice que durante el mandato de Cantinflas en la casa del actor, este, hubo muchas irregularidades. Pues, por supuesto, que hubo irregularidades, chingada, mamá. Cantinflas era el PRI de los actores, hombre. No, mamá. Cantinflas era el Salinas de Gortari, güey, de los actores. Por supuesto que hubo irregularidades y saben que estuvo bien. ¿Cómo quería que Cantinflas dejara herencias y no hacía tranzas en la casa del actor? A ver, ¿cómo querían? Ahora, ahora, les molesta, les caga, no envejezcan, güey, y ya. No sean actores, así. No necesiten casa del actor, háganse su casa ustedes y ya. Háganse su casa de ustedes, mamá. Háganse su casa de usted, actor o de actriz, ya. La casa de Víctor Hernández. ¿Qué va a hacer hoy en la noche usted? Es modesta, pero acogedora. Señor Víctor Hernández, ¿qué va a hacer usted hoy en la noche? Voy a conectarme en un programa que se llama Sin Airs a las 9, creo. A las 9 de la noche. Por otras 6 horas. Por otras 6 horas. No, 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 ya. Hoy nos vamos tranquilos. ¿Cómo andan de invitados o qué? No, pues está lleno, está lleno ahorita. ¿Qué se te ofrecía? No, no, saber, no más. No, no, bueno, ustedes saben. Así como me preocupo por la casa del actor. Ahorita no está la señora, pero yo le aviso. Nosotros le avisamos, déjenos su número. Dice la señora que no está. Oye, no, no sé cuándo va a ser el de James Bond. ¿Cuándo va a ser? El de James Bond. Porque hicieron la semana pasada sin avisarle a Ricky y no se hagan. ¿El lunes, Ricardo Moreno? ¿El que viene? El lunes, güey, el lunes es martes. Te estoy dando una semana. Para que te prepares. Dios, bueno, yo he visto todas las películas. Recuerda que tienes que mandar a la Tintolería el Smoking porque vas a ir de Smoking. Creo que aquí tengo un moñito y una camisa. Me puedo poner, sin duda. Bueno, está bien. Bueno, voy a ir a México, voy a ir a México. Tu Walter P.P.K., tu Martini. Ay, tenía una Walter P.P.K. y la tuve que vender. ¿En serio? Sí. También no crees que me... No, no original. Pero tampoco crees que me gusta mucho tener pistolas secas. Yo digo que no está bien eso de armas. Sí, no está bien. No está bien, no está bien. Usted no se arma. Bueno, el lunes es lo que... ¿Ya ves? Oye, sí, el lunes. El lunes dije que sí. Ya, ya, ya. Ya está planchado. Ya, ya está planchado. Oye, el video que está circulando de la esposa del presidente, ¿es actual o lo revivieron? No lo he visto. ¿Cuál es? ¿Qué hace? Hay un video que habla sobre la importancia de poner un arma en la... Digo, un arma. Quitar las armas a la gente violenta y poner un libro en todas las casas y está en Michoacán. Pero por lo que estaba viendo en Michoacán me parece que no es actual. Eso ya había pasado. Y ahorita está otra vez como reviviendo... ¿Por qué alguien lo subía? Ya, como es Twitter de memoria corta. Este... Y no se me hace... Sí, se me hace irrelevante. Digo... ¿Qué es que? ¿Sabes? Le estoy diciendo a ti, Ricky y Gabriel. Como nos fue bien chingón con tus votos por el pan todos los demás años, güey. Sí, justo. ¡La verga! Todavía está en Twitch, sí. Por lo mejor que este siga. Digo, ni modo. Estás mejor. Estás peor que en otras veces, güey. Sí. Sinceramente. Pero es culpa del gobierno de Chumel. Bueno, es culpa de tu pinche jefe, güey. Tú estás preguntando en general. Y general Villa. Se dice y no pasa nada. ¿Cuáles son tus generales? Ay, se cayó mi micrófono. Ay, no puedo hablar. Se cayó mi micrófono. Ya hablaron de Pío. Ahí vamos a hablar de Pío. Sí, estaba... Igual la recorrieron, ¿no? Estaba en el guión. Mañana. Así que hay mucho. No, pues mañana lo platicamos. Mañana lo platicamos. No lo podemos ver. Dice, me cae que hablen al mismo tiempo al aire. Novato, ¿eh? Haz tu programa y quédate callado todo el tiempo, hermanito. Qué bueno, qué bueno. O que se desconecte a chingar a su madre, ¿no, mi gafo? No, tranquilo, tampoco. Tampoco, nada más. No, tú dime. Tú dime, güey. Ani, apáganle el micrófono. La señora, ¿qué culpa tiene? No, no, no es eso. Dice la casa de máquina aquí en Zuna. En eso vamos a acabar todos viviendo juntos ahí en selva, güey, ¿no? ¿No se podría ahí en este... Ometusco? O ya no. Yo sí, yo sí. Yo sí podría ser... Yo... A ver, Víctor. Tu mamá es altamente feliz en una casa, ¿verdad? Allá en Monterrey. Sí, sí. Yo sí podría irme a vivir a nuestra casa de máquina aquí en Zuna. Ya hay grandes, hay todos miados, ¿no? ¿No les gustaría? ¿No te gustaría el gafo? ¿Cómo te ves jubilarte conmigo, mi el gafo? ¿Dónde sería ahí en Cuautla? ¿O dónde? No sacamos, ¿por dónde? Ya caguaste, hacíamos algo por cuartos. Ajálo, ajálo. Tu papillita de bancardito del pedo. Ponemos tu negocio de motos. Pero también tenemos... Ay, mira, ya me convenciste. Pero también tenemos casa en Querétaro, güey. ¿Por qué le sufrimos? Sí, claro. Pero Querétaro, güey. En lugar de la bonanza. El chiste es tener... El chiste es tener una vejez digna, cabrón. Querétaro, güey. Si este cabrón no tiene una juventud digna, que va a ser una vejez digna, ya, güey. Seas mamón. Yo diría en Guaxte, mejor. Sí. Yo también por Guaxte. Ya uno de grande, ya este... Yo no pido mucho. Yo con internet rápido a mano y ya, con eso. Ya. Oye, ¿y compartir cuartos, Melgaba? ¿Quién escogería? O sea, tú y yo, ¿y quién más? Creo que ya he sido roomie de todos. Sí. No, de Ribón, no. Yo zafo con Gabriel, zafo. ¿Por qué, güey? No, no, güey. Eres muy letoso, güey. ¿Por qué? Por ordenado. Dilo, dilo. Y termine. Sí, sí, güey. Vamos. Pues es que es un hotel, cabrón. Vamos. Sí. Está todo salpicado en el espejo. No mames, Gabriel. Pues, güey. Pues, es que... ¿Cómo te lavas los diez? ¿O quién? Pero no te pases agua. Ay, es que... Ay, como entras al baño. Qué bárbaro. Ah, pues, que... Cagué. Pues, sí. Qué bueno. Es que hay que... Pero, Gar, llegas y pones la maleta encima. No, vamos a desdoblar la ropa. Ah, hay que poner todo en ganchos. El cepillo de dientes. Estos ganchos son míos. O sea, Gabriel. Qué tipo de malo, güey. Y luego, todo el día, estoy en la bata del hotel. Ay, ya me puse la bata. Gabriel, y te la pusiste al revés. Se ve todo para atrás. Ay, pensé que así era. O sea, es bien incómodo, neta. Es bien incómodo compartir un cuarto con Gabriel. No, no, no. ¿Qué te pasa, güey? Pues, es que, güey, sí me da quiki pisar el baño de un hotel. O sea, el suelo del baño de un hotel. Si no lo desinfecté yo mismo. Ah, no estoy seguro. Peor cosas te has llevado a la boca, Gabriel. Soy testigo. Peor cosas has contraído en el baño de un hotel. Hostia. No seas... Neta, Gab, no seas mamón. Quieres decirle, güey, neta. Neta, es de esos, es de esos, güey. O sea, ¿usas chanclas en los hoteles? Ah, pues sí, güey, pues... Ay, güey, pues... Ay, güey, pues sí. Y luego, así, y luego, o sea, sus cositas así, todas así. Sí. Hasta en orden ascendente y no. Sí, 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 sí. Sí, güey, ¿qué tiene? Güey, yo no le veo, no. Pues estamos hablando de Ribón, ¿no? Ahora resulta... A ver, ahora resulta. Pon tú. Pero Ribón tiene queeta, ¿no? Si te estás bañando, Gab, no me... Oye, si te estás bañando, no puedo entrar al baño, Gab. ¿Vas a poner el seguro? No, no, me molesta un poco, güey. No pongo el seguro porque si me resbalo y me pego en la cabeza no entra nadie a rescatarme. Pero sí preferiría un poco de intimidad, güey, o sea... ¿Por qué? Pues porque, güey, porque el momento en el que te bañas y posterior en el que te secas... Güey, Víctor salía con las barbas todas escurridas de bañarse. Yo, güey, sécate. Claro, le hacía decir la panza a Gabriel para secarme. No, güey, sí se requiere. La panza baja. No, no dije... ¿Cómo? Pero sí. No, no. Esta señora, esta. Gab, de verdad, de verdad es demasiado exquisito, ¿eh? No, güey. Digo, se ventó a hablar, se ventó a hablar, pero güey... Y eso es por tú, cuando llevas un elegante caballero a un hotel. Sí. ¿Eres así de quisquilloso? ¿Cuándo qué? Cuando llevo un... Cuando invitas a un compa. ¿Ah? Sí. Cuando invitas a un compa a un motel de paso. No, no. Porque así va moteles de paso. Un motel de paso. Nunca con un compa. Así se dice. A un cinco estrellas, pues, Gab. Ok. El comportamiento es el mismo. No, 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 nada más, güey, pues, no le veo lo malo, güey. Pues, no hay que ser cochino en la vida, nada más, güey. Pero, güey, eso no es sinónimo de limpieza. Güey, te lavas los dientes, güey. Pues, no sé, güey. Y te limpias todo al terminar. Y más, si sigue otra persona que posteriormente se va a lavar los dientes, güey. O sea... Pues, por eso, ya sigue otro que lo limpian. No, güey. No, güey. Neta, o sea, te lavas las manos y salpica el espejo y me regañaba, Gabriel. ¡Ay! El espejo está todo, Dios. Güey. Sí, güey. ¿Qué es que tiene? No entiendo dónde está su mofa, eh. A ver, Gab. Su burla. Nosotros ya dormimos juntos, ¿no? Claro que ya hemos dormido juntos. Sí, hemos dormido juntos. ¿No? No, creo que no. ¿No tuviste las quejas? No. Con Riz. No te las dijo a ti, Ricky, pero no sabes cómo regresó. No, Ricky, tú y yo no hemos sido roomies, güey. Bueno, primero porque no quieres. No, bueno. Pero, por ejemplo, ahora, ese es uno. Y dos, ahora en nuestra vejez, pues podemos compartir cuarto, Miguel. Bueno, pues sí, jalo, jalo. Además, yo te sé aseado, te sé limpio. Oye, lo único es que a veces llego tarde. Sí, rachalado. No, ese es el único problema de Ricky. Ese con Ricky no he tenido. Ni con Ricky ni con nos. O sea, porque todos mantenemos como que el mismo orden. El mismo orden y la misma... El mismo nulo orden. Sí, bueno, así hay orden. Es que tú estás mamando. Pero si son las 12 y no ha llegado, ciérrale machín, güey. Sí. Si son las 12 y no... Ponle seguro. Sí. Enciérrate del baño, güey. Tres calzones. Y envuélvete como burrito en la coija porque puede que llegue con algo ahí extraño. Con ponzoña. Sí. Duerme con gogles. Sí. Sí, sí, no nos ha pasado tampoco como a cierto amigo que hasta a una gallina le mataban ahí en la espalda, pero no, o sea... Con Ricky sí es de cuidado, sí es de cuidado si llega ya jaladón en la... Conozco, conozco y me ha tocado, me ha tocado con... Chocho es una excelente compañera de cuarto. Irán, no, nada más que Irán ronca un buen si... No, seas mamón. Irán. Sí, sí, sí. Y mira que yo ronco, güey. No, no, y que no se tenga que poner a editar porque son las... Son las 4 de la mañana y sigue editar. Yo sé que Víctor ronca, pero Irán, hijo de la ch... No, 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 no. Qué pido. Y yo también ronco, pues, pero Irán sí nos la mata ahí. Yo creo que hasta juntos. No, lo más bonito de Gabriel es como un viejito porque, o sea, estás platicando y le dejas de hablar 30 segundos y ya se durmió. Entonces está bien bonito de que sí, ah, ya se durmió el papá y no, ya prende la tele. O le apagas la tele. ¿Para qué la apagas? ¿Qué le cambió? Sí, sí. ¿Qué? Le tapo sus piernitas. Así, papá, pero ya está dormido. Estabas roncando. ¡La estoy viendo! Es la de Bruce Willis, es la que me gusta mucho. Ahí va a salir Pedro Infante, déjale, déjale, va a salir Pedro Infante. Es la de los tres García, no la he visto. Bueno, ya vamos a la chingada, ¿no? ¡Ámparos! Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, si les gustó este contenido, pártanlo y recompártanlo en todas sus redes sociales. Yo soy Ricky Moreno, ahí está Ricardo Ribón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!